Hola vecinos, ¿recuerdan que publicamos que se dañó el pozo de agua del Cantón Laonce? Pues resulta que se había dañado porque el generador nuevo no le hicieron revisión de aceite, solo lo encendían y como que era nuevo, pues no lo cuidaron. Luego de un mes de que le llevan agua a los vecinos por medio de pipas, pipas que cobran como pipa de agua limpia, pero que en realidad la llenan con la bomba de la joya del pito, allá en las vías, ¿se recuerdan lo que tenía la gran fuga? Bueno, pues ahí, ahora se les ocurrió poner la planta generadora que estaba en las brisas, brisas de San Pedro, una negra para poner a funcionar el pozo. Ante tal situación, luego me hago las siguientes preguntas. Le preguntaron a la comunidad, a los vecinos de brisas que les iban a quitar el generador, pues ellos están teniendo problemas de agua desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no fueron a traer la planta generadora antes? ¿Por qué esperar un mes? ¿Por qué contratar a la pipa del financiista del alcalde? ¿Y cuánto estará cobrando por pipada de agua? Porque eso no es de gratis. Además, esa pipa la llenan con fondos de todos, con fondos públicos de la municipalidad. Déjanos tu opinión, ¿qué piensas al respecto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.